hola qué tal muy buenas tardes vamos a jugar hoy tortugas ninja la versión de nintendo si anteriormente ya había yo subido hay un vídeo donde donde jugaba los primeros niveles pero desgraciadamente perdí todo el demás contenido que tenía entonces vamos a jugarlo de nuevo de inicio a fin esta vez no voy a estar guardando voy a estar tratando de utilizar el rewind en caso de que me equivoque procuraré no estarlo utilizando mucho pero con este juego realmente es muy difícil me equivocarse pero bueno veamos si todo este tiempo que he estado jugándolo ha rendido fruto ok aquí vamos a buscar a bebop ah si nos causó daño no importa aquí más adelante hay rebanada de pizza no importa no no ¡Gracias! 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 Ok, primera etapa lista, vamos a la siguiente área ¡Gracias! 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 Cuando me voy a tomar una pequeña pausa va a ser ahí en los... ...en el siguiente... No, no, no es en el siguiente nivel, es en el... ...en el nivel donde hay que rescatar Splinter... ...porque tengo que agarrar los dichosos Skrulls... ...en teoría podría terminarlo con puros Boomerangs, pero la verdad es que no soy tan bueno como para... ...terminarlo con puros Boomerangs, yo necesito los Skrulls al menos para lo que es la parte del Tecnodromo... ...y una antes del Tecnodromo, que como causa problemas... ...la funciona... ...no, v служ copper el cuello o Hazard... ...es queige demasiadoante que quedó la, que tengo la partida de este es el этот peculiar del Valle ellos... ...y la parte delếcimiento en esta parte del nivel encima... ...insd고 que si, todavía no que vamos a recuperar el Tardombo... ...islamos... ...elible, será debereso que regeneración... ...a, lo Destro intense ahí en el Tardombo es que trata lo que la manera que aleja consciente en el otro tipo... Ahí está, tuve que usar rewind porque hay veces que fallan los saltos y si no voy a perder mucho tiempo repitiéndolo. Bueno, hasta ahorita voy bien. ¡Gracias! 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 en teoría con una sola vez que entramos aquí aquí podríamos tener los misiles suficientes para poder eliminar las barricadas pero prefiero hacerlo dos veces no está tan malo vamos a hacerlo una segunda vez más y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muy bien, vamos por los scrolls ok hacer respawn bye ¡ouch! me quedé atorado ok, aquí vamos a tener que sacar varios scrolls, al menos para dos para Leonardo y uno para Raffae y uno para Miguel Ángel para Donatello hay que buscar la opción de boomerangs, porque si se ocupan aquí si me equivoco voy a usar rewind aunque si es muy probable de equivocarse ok, vamos a ver lo que fue falla realmente ¡fue, falla realmente! no se, por ejemplo garrafal y las cuerdas esas se utilizan para rescatar a alguna tortuga que haya quedado que hayamos perdida perfecto boomerangs y scrolls vamos a repetir esto cuatro veces y llevaremos tres cuerdas extra nada más y ¡Gracias! 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 ¡XD! ¡¡Como me falla estos brinquitos! ¡Y ahora ya.... ¿Aparte de que también ahorita quiero hacerlo más por velocidad que por precisión? ¡Suscríbete! Digo que con esto, realmente vamos a jugarlo con esto Realmente no sabía que se podían eliminar estos tanquecitos con las balas Esta parte realmente sí es nueva completamente para mí Pensé que se podían eliminar con las balas, pero mejor Digo, entre los otros edificios puedes encontrar alguna tortuga que hayas perdido Yo en realidad prefiero no perderlas desde un principio, pero... Si se jugara como se jugaba así, sin guardar en el Nintendo Sí, era muy seguro que perdiera tortugas Pero también recuperarlas no Ay, pensé que la había agarrado La realidad es que los shurikens no son muy buenos Estoy haciendo esto muy abordado Bueno, no está nada malo Por cierto, yo no sabía que la versión de... DMS2 no podías realmente pasar aquí si era la versión americana Solamente con la versión europea podías continuar Ahí había una parte que era el salto imposible Que era un bug donde le faltaba un tile Y a falta de ese tile no podías llegar a la otra plataforma Pero solamente fue corregida en las versiones de Europa La norteamericana No la corrigieron nunca Ok, aquí nos vamos a enfrentar al... De la tortuga robot Bueno, sí, esta es una tortuga robot Sí, esta es una tortuga robot No la corrigieron, digamos, la acaba de encontrar No, 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 no No, no 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 Es que pensé en utilizar otra tortuga Porque esta vez tenía muy baja energía Pero Corría el riesgo de perder los scrolls Y esos sí son muy importantes Perfecto ya Llegamos aquí Al aeródromo Muy bien Y vamos a hacer una ligera pausa aquí Voy a hacerlo en dos partes Les llevo 22 minutos Entonces por el momento Me despido Y en la siguiente parte En el siguiente video Vamos a completarlo Es que si Si no No voy a poder subir muchos datos ¿Vale? Entonces cuídense mucho Y los veo en el siguiente video Chao